Mi colección es bastante clásica, bueno, y viene para estas mujeres eclécticas que quieren ese punto de clase sexy sin ser vulgar y elegante sin ser arcaicas. La fantasia ha sido súper envolvente en lo que es el show, me ha encantado, me ha fascinado por el tipo de vídeo que se podía proyectar. Para Nicolás Montenegro estar en Bridal significa muchísimo porque es el escaparate al mundo. Sé que Bridal Barcelona es la feria más importante internacional de la novia, estoy súper agradecido.